Este video para que me guste, a esta hora estoy haciendo el video de Youtube Vamos a hacer una cosa, hay el sol, no se que si, miren el sol que hay Vamos a limpiar ahí afuera chicos, hoy tenemos que limpiar ahí afuera Mira la cara, la cara, y los dientes Mira Dale chorrona, dale Santi El gato Dinosolete Ah Bueno chido, acá les dejo Va